Y por el paro de los transportadores de carga en Ituango, los comerciantes son los más afectados. A las tiendas no llega la legumbre y los campesinos no han podido distribuir las cosechas de frutas a otros municipios. EPM trabaja para superar la contingencia y los problemas que trajo el proyecto de Hidroituango a los municipios de influencia. Así están las canastas de las tiendas en Ituango. Esta semana como está con las canastas vacías, no se sabe si para este fin de semana toque cerrar porque no se sabe cómo sigan las cosas. Ya nos encontramos con escasez de productos, tanto de las canastas familiar como de la legumbre. Pero los comerciantes no son los únicos afectados. Los transportadores llevan siete vías en paro, por eso EPM aseguró que aumentaron las frecuencias de las caravanas para facilitar la movilidad. El tráfico, el tránsito de los vehículos por el proyecto lo tenemos habilitado en caravanas cada dos horas, prácticamente durante 18 horas al día. Y le pedimos a la comunidad la mayor comprensión al respecto. Los conductores aseguran que continuarán en paro hasta que mejoren las vías habilitadas por el proyecto hidroeléctrico.